Guacharaca La flora es ver en invierno, el pasto rebeldecio, cuando caen las cabañuelas y bello es ver el rocío. Los mangos amarillitos y un perico entretenido, un loro en un mamón que no se da por vencido, un estante quiebrajacho que es un estante pulido, la cara cara y samana que el ganado se la comió. Son árboles muy frondosos allá en el llano metido y una hermosa flor devora a las orillas de un río. Una vez llevé a una novia, paña para el pueblo mío, Arismendi de Varina, donde yo sí soy nacido, una catira cifrina, yo por ella derretido. En la noche fue a bañarse y allá la luz se había ido, cuando de pronto escuché un gran grito estravecido. Era que una rana blanca en su cuerpo había caído, salió desnuda pa'l patio, la cacheta me ha metido, me dijo no quiero verte ni que tú seas mi marido. La noche fue a bañarse y allá la luz se había ido, cuando de pronto escuché un gran grito estravecido. La noche fue a bañarse y allá la luz se había ido, cuando de pronto escuché un gran grito estravecido. Un chiste tío, porque allá la gente criolla, un chiste se le ha salido, si se acuesta en un chinchorro, con las patas te han metido. Y no pasan tres minutos, cuando te encuentras dormido, porque es demasiado sabroso, escuchar un río crecido. Un conúquero cantando, dejando escuchar el silbío, un pescador con su asuelo, que el pescado se lo ha mordido. Y una vieja con la olla lista pa' hacer un hervío. Allá no falta un borracho, ni un loquito entrometido, una pendiente de un chisme y un machista enfurecido. Tampoco un canapiares, o parrandero encendido, con la botella de miche, pero bien amanecido. Buscando otro con un cuatro, pa' que se cante a un corrío. Pa' pasar ese despecho, con su corazón partido. No falta tampoco hermano, un viejo amor escondido. Un perro viejo y jabú, de la casa del consentío. Unos pepones importantes, con los ratones ruñidos. Y un viejito al pie del arpa cantándose un seiscorrío.